Oferta de casa nueva en Pinta, en inmediaciones del Colegio de Equipaña, a tan solo una cuadra de la Avenida Ecológica, con 381 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, cuenta con una Master Suite, dos confortables suites, tres dormitorios amplios y dependencias completas, con amplia terraza, área de gimnasio con espejos en la pared, garaje para cuatro vehículos, se acepta financiamiento bancario o permuta por una casa en la Ciudad de La Paz. El precio, 285 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.